Radio Hoy, la información es ahora. Y estamos en esta segunda noche en la Pampilla de Coquimbo para llevarte todos los pormenores. Ayer estuvimos con el Pollo Fuente, con la agrupación Marilyn. Hoy día es el turno de Buddy Richard y de Iapo con los platos fuertes. Y mientras esperamos, obviamente te dejamos invitado para que nos acompañe esta segunda jornada aquí en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Darles la bienvenida en nombre de nuestro alcalde Marcelo Pereira y Consejo Comunal, Roxana Zambra, Hernán Cortés y Roseta Pari. Bienvenido a la fiesta más grande de Chile que es la Pampilla. Así que ahí lo estamos esperando para escuchar las canciones de mi tiempo. Yo me voy a rogar mi tiempo por haberlo escuchado. Así que una alegría tenerlo acá y compartir con los Coquimbo. Bienvenido a casa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué le puedo decir? Muy contento. Es la primera vez que voy a cantar en la Pampilla, aunque no me lo creas. No, feliz de debutar, digamos. Yo ya sabía de lo que se respira aquí, lo que significa la Pampilla. Ahora, yo voy a dar una explicación. En los primeros momentos, cuando yo empecé a cantar, que hacíamos gira por todo Chile, que actuábamos en las radios, tenían auditorios en las radios, la televisión estaba empezando, igual que nosotros. Y yo, por una decisión propia, yo sabía de la Pampilla, sabía que venían casi todos los artistas, venían todos los años, y hacían muchos shows. Pero yo consideraba que ese era como un escenario para el folclor, Fiestas Pachas. Esa era una de las razones, y la ocho es que estaba cumpleaños en esa semana, mi papá y yo. Entonces yo pasaba la Fiestas Pachas sin trabajar, y en la casa de mí mismo. Hoy regresando a mi ciudad, después de tanto tiempo de vagar, no sé si en estos años me has sabido recordar. Y si aún me quieres tú, hazme una señal, te voy a indicar, recuerdas ese viejo rol, a mí donde te besé por primera vez, amarra una cinta donde yo la pueda ver. Música Hola, estamos con la señora Alejandra, que vino a la Pampilla desde Valdivia. Señora Alejandra, ¿hace cuánto tiempo, hace cuántos días que está acá? Tres días, tres días. Estaba hasta el día 19 de septiembre ya regresando a Santiago, y después el 20 ya regreso a Valdivia. Yo pertenezco a la comuna de San José la Mariquina. Igual enviarle un saludo a todas mis amigas, mis colegas, mis compañeras de trabajo, y a mi familia. A mis nietos, que tengo un recién nacido, que se llama Josecito, y uno que viene camino, a mi Fabiola, que son mi hija y Francisca, y mi nieto Martín Ignacia. Y cuénteme, ¿a quién viene a ver hoy día? A Iyapu. A Iyapu. Iyapu sale más o menos como a las 10 y media, nos dijeron, así que hay que tener un poquito de paciencia. ¿Y el frío, cómo está? Acá es muy cálido, allá tengo pura lluvia, así que yo ando feliz por acá. Feliz con el clima acá, ¿y cómo lo ha pasado en estos días? Viene muy bien. ¿Ha comido sábado o viene después? Después, no, he comido harto, he comido harto. Ya pues, seguimos aquí con la señora Alejandra de Valdivia, así que seguimos dando vuelta acá en la Pampilla 2018. Yo les voy a dar el nombre de nuestro alcalde, Marcelo Pereire, el Consejo Comunal, la Roxana Zambra, Hernán Cortés, Fernando Lideros, José Lapari, que les habla. Les doy las cordiales bienvenidas a la fiesta más grande de Chile, la Pampilla, y además, también saludarlos, porque hoy día tengo entendido que se cumplen 30 años que ustedes volvieron a Chile. Y para nosotros también eso es importante y hay que reconocerlo y nos alegramos que hoy día nos vengan a deleitar nuevamente a esta música. Nos están esperando muchas personas de afuera para escucharnos, así que bienvenido a Albuquimbo, siéntase en su casa a la fiesta más grande de Chile. Un cortito, bueno, saludarles que estamos muy contentos también nosotros hace cuatro años ya que no estábamos en esta tremenda y hermosa fiesta. Y es una linda, una hermosa coincidencia que estamos cumpliendo 30 años precisamente acá, de nuestro regreso a Chile. Y obviamente que ese mal humano que hoy día nos va a acompañar nos va a recordar ese histórico concierto también del Parque de la Bandera el día 24 de septiembre. Así que, felices y estamos a vuestra disposición. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera! Amén. 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 Amén.